¡Suscríbete al canal! Ah, vale, los Pigman Lo que me da un poquito de miedo Realmente Ahí está Es el El puzzle Y algún quiz De eso seguro que hay Y eso no me gusta un pelo No me gusta un pelo Ahora luego voy a grabar también El Dragon Quest Que no sé tampoco Es que claro, esto lo grabo Últimamente estoy grabando los vídeos Hoy grabo los de mañana Básicamente, para que nos entendamos Entonces, no sé qué os habrá parecido Voy a grabar el segundo Y si veo que os ha gustado y tal Pues lo subo y continuaremos con la serie Digo yo Vale A ver Tú ahí No te quedas, por favor ¿Eh, Geldo? Queda poco Vale Vale Así hablo yo Vale, algo así Estamos Y ahora Ahora Aquí hay algo Aquí hay algo, sí Aquí hay algo Bueno, un poco Meh Oigo arañas Así que Mal rollo, ¿eh? ¡Hola, señor! Hoy es mi cumpleaños Y no... Ok Nadie lo sabe O a nadie le importa Parece pobrecico ¿Y qué? ¿Qué? O sea Vale, es tu cumpleaños Pero Te doy cualquier cosa ¿Quieres un trozo de nieve? Tengo nieve Si te mola la nieve Una tarta tengo que hacer Es que Es que Es que hay que tener mala leche Ah Estaba claro que me iba a venerar O sea Hostia Pero ¿qué hay ahí dentro? Bueno, a ver Necesito Azúcar Eh Huevos ¿Qué huevos? No tengo Creo que tengo uno Podría ser De la Había aquella del nether Azúcar necesito seguro Luego leche Por lo que necesito hierro Tío Y hierro había No había por ¿Dónde había hierro? Tío Que yo me acuerdo que vi No está por aquí abajo Por algún lado Bueno, espérate Primero la botella de agua Tengo que ver bien La receta de las tartas Eh Porque no lo hago nunca Y a saber No me acuerdo Tío Leche Huevos Azúcar ¿Qué más se usa? No lo tengo claro A ver Para empezar La botella es con esto O es con Es que ni siquiera Lo sé realmente Tío A ver Por aquí Estará por aquí Imagino que sí ¿No? En algún lado Nada 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 A lo mejor Necesito panel Ah Es aquí Ah Joder Que ronto soy Ok Pensaba que sería más complicado Un copón Aquí no hay agua Tengo que ir hasta allá Vamos a pillar agua Me gustaría acabar hoy Este Esta parte Del mapa Me haría bastante ilusión La verdad Quita eso Esto por aquí Vale Es que si lo acabamos ya Es que el tema de puzzle Lo voy a pasar muy mal Eh Y si hago un quiz Algo así también Toma más Agua Muchas gracias Vale Tienes mal aspecto He escuchado que Estás buscando La rama marrón Exactamente Vale Dale esto A Q-Magnet Perfecto 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 Vale De paso A lo mejor Si la Si la gallina Que haya puesto Algún huevo más Si no voy a tener Que esperar A que ponga Y eso sí que puede ser Un poco más coñazo Bueno Vamos a ver Como no tengo que dar el libro Tengo que entrar sí o sí Yo pillé un huevo Yo recuerdo Que pillé un huevo A lo mejor Lo tengo en el cofre Vamos a ver Gallinita ¿Dónde estás maja? Mira O a lo mejor No lo pillé Lo puso y ya está No lo sé ¡Hola majo! ¿Se ha olvidado algo? No, toma He hecho 20 veces Que no vaya A la isla Playa No es una playa Más bien un desierto Pero ok Vas a ser un problema Tú eh majo Creo que sí que va a ser Un problema esto A ver cómo lo hago Porque si son 3 huevos Es que no estoy seguro De si son 3 Sí, supongo Tienen que ser 3 Es que seguro Que son 3 Me cago de mar Vale Ojo que está anocheciendo Vamos a dormir Y por Dios No pierda las cosas No te callas Me da un miedo No quiero caerme Por favor ¿Se usa trigo? Es que Joder Estoy súper perdido No No tenía ninguno No tenía ninguno No Vale Pero es con azúcar Así que si me pongo El azúcar aquí Debería salirme ¿No? A ver No No Tiene que salirme De alguna manera A ver Es tan simple Como buscarlo Dado un segundo Cake Vale Recipe Ah Es un huevo solo Vale Te necesito 3 cubos de leche Que eso también Me va a doler un poco El huevo perfecto Porque es uno Esto aquí Yo que sé Eso ahí Que tengo mucha basura Duerme Lo primero duerme Vale 3 cubos ¿De dónde saco yo Tanto hierro? Porque aquí no tenemos nada Que vamos a tener hierro Vale Y es trigo Así que el trigo No me da bastante igual Tenemos suficientes vacas De sobra Tío Yo recuerdo haber visto hierro En algún lado Yo no estoy loco ¡No estoy loco! Ahí está el hierro Vale Vale A lo mejor debería investigar También la isla esta Vamos a investigar la isla ¿Por qué no? Esta de aquí El problema es que hay pichos Y me da un poco de miedo Que me maten Pero bueno Tampoco sería tan grave Como caerme Si me caigo Sí que lo pierdo todo Vamos Definitivamente El problema es que había Un esqueleto Entonces Con las arañas solas Puedo intentarlo Pero soy un esqueleto también No Rompelo Vale Perfecto ¿Veis como hay un esqueleto? Véanlo Entonces Va a estar dando por saco Todo el rato Mientras arreglo esto Es que Es Uy Si te pillo Es que Deja de huir Desgraciado No Aquí no Aquí Tome ¿No vendrás? Ah Está viniendo Vale Vale Me gusta Sal 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 No bailes No bailes ¿Dónde está? Eh Madre mía Pero que técnicas Mijas son esas Hay algo aquí No hay nada Sí que hay algo Ok Ok Aquí hay carbón Tengo que fijarme en eso Vale Es que mira que lo sabía Porque por lo general Te suele ayudar mucho Uy Ahí te quedas Te suele ayudar mucho El mapa en estas cosas Vale 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 Pues ya está No te enganches Vale Perfecto Pues tenemos el hierro ya No sé si habrá una prueba O algo Por si acaso Cuando me den el último libro Voy a ir full diamante Por si acaso No vaya a ser que haya un boss Que capaces son de hacerlo Ay pues este mini survival Me ha gustado mucho Pues me ha gustado mucho Mucho Eh Pero ha estado súper guapo Vale Por aquí Es simplemente poner Hacer tres cubos Que sean todos de leche Trigo ya tengo Madre mía Pero si es que lo tenemos ya Eh Fuera eso Vale Ahí está Dame esto por aquí Eh A ver Plus Plus Joder no llego Ven aquí tú Plus Vale Tengo el trigo Azúcar Espera Hostia He estornudado con ganas Eh Vale Trigo El huevo Azúcar ¿Cuánto es? Dos de azúcar Vale Tengo uno Así que Eso por aquí Y ahora es Esto aquí Claro es que yo tartas No hago nunca Vale Esto aquí Esto aquí Esto aquí Me lo voy a poner ahí Por si acaso Vale Eh ¿Es de noche? No, no, no Ok El entrego No De hecho es que voy a ponerme Ya la armadura Creo Tengo una flecha en la cabeza Tu perro Perfecto Vale Esto, esto Esto, esto Y esto Por si acaso Me matan Vale Pues vámonos Vámonos Porque creo que acabamos Pero acabamos en brevas Que esto está muy 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 A menos que como digo Hay un boss final O nos pida algo más En principio Deberíamos acabarlo Pues menos mal que me ha dado Por cotillear Es que suelen ponértelo Todo más o menos cerquita En este mapa Obviamente En otros ya no Pero aquí te suelen poner Las cosas más o menos cerquita Digo Voy a investigar antes Antes de irme a buscar hierro Vale Hola majo Tengo una caque Pa' ti Hala Me he acordado Si Tu cuncle ¿Te puedo pegar con la pada? Por si acaso no Si Me he preocupado más Por ti Si tú lo dices Vale Perfecto Pues vámonos Habremos acabado esta rama ya Oye pues esta me ha encantado Bueno por ahora todas me han gustado Pero claro Es que no son ninguna Ninguna de las que hemos hecho Es Es de las que odio Que es el puzzle Y todas esas cosas Así que ya veremos Cuando hagamos aquellas Igual cuando hagamos aquellas Ya me arrepiento Un poco más de este mapa Pero de momento me está gustando Y de hecho me está gustando mucho Vale Vamos a ver Por aquí Ya no te necesito más galinica O pollete Lo que seas Toma ¿Qué? 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 El cumpleaños Tenemos una fiesta sorpresa Planeada ¿Sí? Pero ya le has dado una tarta Vale ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Salgo y vuelvo a entrar ¿Me hiciste algo más? No Ya te lo he dado todo Al principio ¿Verdad? Me ha faltado algo A ver si me ha faltado algo A ver si tengo algún libro escondido Porque soy tonto Espérate Joder Yo juraría que ya estaba ¿Me habré dejado un libro? A lo mejor me he dejado un libro A ver Está claro que me falta algo Si no no Si no ya me lo rindo ¿Me falta algo, tío? ¿Qué me falta? No, pero esto no es ¿Qué ahora? Este no es A aquel le dimos nieve A este agua A aquel de allá Le dimos cactus A este le hemos dado tarta Y a este no me acuerdo que le hemos dado Pero ya se lo hemos dado también Le hemos dado Tengo los cinco, tío ¿Qué está pasando? Hola Por fin Me das la lana Májete Mejor tengo que hacer algo Y no No me he enterado Que podría ser también, ¿eh? ¿Me voy a trancar? A lo mejor le tengo que dar este libro, ¿eh? Vamos a ver ¿Qué? No Hostia, ahora sí que me has pillado Bueno ¿Y ahora qué? Lo he entregado todo ¿Me hiciste algo más? Sí, la lana Me haría bastante ilusión Esto que ya lo leí Y esto es una chomina ¿Qué? ¿Qué? No estará juguet Ay, Dios No me digas esto, ¿eh? No me digas esto Que por ahora iba súper bien Que me estaba molando mucho Si me acerco a estos Me dicen algo En realidad No, no What the fuck Me los han dado todos, ¿no? Hostia Estoy 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 muy rayado ahora mismo, ¿eh? A ver Vamos a ver Vamos a comprobarlo Pero En principio me los han dado todos Que yo sepa Sube, 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 sube Este de aquí no cuenta, ¿eh? Pero bueno Hay un zombi No sé ni dónde Ya lo veremos Escucho Un zombi aldeano De esos ¿Dónde estás? Vale, por aquí no estás ¡Bien, Majo! ¡No! Espera A ti no te di A ti no te di La nieve Puede ser Porque si me contesta Eso será que no le he dado La nieve Me cago en la marsala Como no le haya dado La nieve Espérate Que va a resultar Que es lo que es más tonto Aún de lo que todos pensábamos Ah, está ahí Joder, vaya Sí que pasa ahí Muchacho No, lo recogí todo A lo mejor no se lo di No Tío, pues yo juraría Que sí, ¿eh? Bueno, da igual Si es que no es que no Vamos Pillamos nieve Si la damos Y si nos da el libro Es porque soy tonto Y nada nuevo Bajo el sol ¿Vale? Come Ah, es que tengo tres gustos Estaba pensando A lo mejor tenía ya Para hacerme Y he hecho esto Sin necesidad A lo mejor no se lo di, ¿eh? A lo mejor no Vamos a ver Hostia, pues yo juraría Que sí, tío No sé por qué Estaba convencido De que sí Joder No entres en el agua Estaba convencido De que ya lo había hecho todo No vaya a ser Que le puedo dar Los que quiera Y todas las veces que quiera Digo yo que no Digo yo que no será así Eh, ¿qué pasa, Majo? Hola Es que voy super equipado ¡Ojo! No me tires para abajo, ¿eh? Que te veo Bueno Fíjate, se me está haciendo de noche Me avance de dar vueltas Vale Puedo preguntar ¿Por qué siempre esperáis En la escalera? O sea, parece que sabéis Que voy a subir por aquí ¡Hola, Majo! ¡Toma! ¿Qué pasa, Majo? Ah Pues no Es que esto lo puedo repetir Todas las veces que quiera Ok Uy A ver A ver si es que sí Que se lo había dado Y esto es Simplemente por si te has muerto O algo A ver si la voy a estar liando Que no me extrañaría para nada O sea, pues si tengo que hacerlo Todo otra vez A ver, tampoco es mucho, ¿no? Pero yo que sé Voy a probar a dárselo A ver si así el tío dice ¡Ah, pues sí, mira! Si yo tenía una lana aquí Para tía, ¿qué sí? Si no es que se los tengo que dar Todos de golpe Que si se los tengo que dar Todos de golpe Pues ya lo haré Fuera de cámara Me cago de amar ¡Tú! ¡Toma! Sí, no Es lo que dice Y ahora ya se ha ayudado Sí, pero si es que Lo que me falta Es que usted me dé la lana ¡Tago todo! Vale ¿Y ahora qué hago? Porque ahora sí que estoy perdido Los he ayudado a todos Y este tío no me da Ostras, ahora sí que estoy rayado ¿Y al qué hago? Bueno, al fin Pues vamos a dejarlo por aquí Me ha estafado ¿Qué me ha estafado este señor? ¿Pero por qué me estafas? ¿Pero yo qué te he dicho Para que me estafes? ¡Desgraciado! Bueno, pues nada Pues lo dejamos por aquí Y yo qué sé Probaré a ver Dárselo a todos Es que no lo sé A lo mejor tampoco funciona Darse a los dos de golpe En fin Como sea Que lo dejamos por aquí Espero que ya os esté gustando Recuerda dejarlo Súper like Si queréis más Y nada Que yo qué sé A ver si qué me decís A ver si os ha pasado También con esto Porque yo no entiendo nada No sé A ver A ver Según lo que me digáis Haré Si o lo que me decís Oye, pues Tienes que hacerlo todo de golpe O tienes que reiniciar el mapa Bueno, tampoco sería Para tanto reiniciarlo Pues yo lo haré Yo qué sé Estoy muy rayado En fin Que esto ha sido todo Y hasta otra ¡Chao! Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle A la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube Te avisará Cuando el caraculo de Helldog Suba algo Por aquí abajo Tienen los otros dos canales De Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! Helldog ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!